La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 5. Vive según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Desde el día que Dios nos regeneró y nos dio su simiente incorruptible, nos exhorta a andar en este nuevo hombre. Nadie puede creer en Jesucristo si no ha nacido de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido del Espíritu. Nadie puede reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor si no ha sido engendrado por Dios. El que ha nacido de nuevo siempre está presto o dispuesto para lo espiritual, ya que esa naturaleza fue hecha para que busque a Dios y lo anhele. El hombre interior quiere adorar a Dios, entrar en la cámara secreta con Dios, tener intimidad con Él y todo lo que es de Dios le interesa. Jesús dijo que el Espíritu siempre está presto para lo espiritual y para la comunión, pero la carne es débil y no le apela la relación con Dios. La religión nos ha enseñado a luchar con la carne para vencer sus debilidades. En cambio, Dios nos enseña que vivamos en la nueva creación y no tendremos que lidiar con la carne. El hombre interior se goza en hacer la voluntad de Dios. Este nuevo ser no solo hace la voluntad del Señor, sino que ama el hacerla. Hay algunos que están dispuestos a hacer la voluntad aunque no la aman, pero la voluntad de Dios hay que amarla. Existe una gran diferencia entre estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y amar su voluntad. Podemos ver esta diferencia en la persona de Jesucristo, quien es el hombre perfecto en el Espíritu. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní atravesando ese conflicto tremendo de entregar su vida por la humanidad, oraba diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Su naturaleza humana rehusaba el conflicto, aunque él era perfecto. Dice la palabra que era tan fuerte su crisis que hasta un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Jesús sudaba gotas de sangre, pero cuanto más agonizaba en el dolor, entonces era cuando más intensamente oraba. Jesucristo no era un masoquista, ni a su carne le gustaba sufrir. Su deseo era que pasara esa situación, pero su espíritu decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él es el hombre perfecto. Nosotros llevamos la imagen del que nos creó y la imagen de Dios es Cristo. Entonces tenemos en ese hombre interior a Cristo formado en nosotros. Él vive en nosotros y él es quien desde nuestro interior quiere hacer la voluntad de Dios a través de la naturaleza santa que Dios nos ha dado. El hombre interior sólo piensa en lo espiritual. Dice la palabra porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Qué motiva estas tendencias en nosotros? Las dos naturalezas. ¿Qué es naturaleza? Es el conjunto de características intrínsecas de un ser o cosa. Por ejemplo, una de las características de un ave es volar, por eso vuela. La característica del cerdo es gustarle el muladar, por eso se recrea en el lodo. La característica de la naturaleza pecaminosa es que le encanta el pecado, por eso peca. La característica de esta nueva creación en nosotros es que ama las cosas de Dios, por eso se deleita la santidad. Nuestro hombre espiritual piensa continuamente en el bien porque tiene la mente de Cristo. Todo el tiempo esta simiente santa genera en nosotros pensamientos espirituales. Por eso el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque el espiritual siempre piensa en lo bueno, pero el hombre carnal siempre piensa en su conveniencia, en sus intereses, sin importarle hacerle daño a cualquiera. El hombre espiritual, aun cuando duerme, sueña en realizar actividades que le ayuden a su crecimiento espiritual y que glorifiquen a Dios en gran manera. El anhelo del espíritu es conocer a Dios y todo lo que es de Dios. El hombre espiritual pasa las 24 horas del día pensando en lo espiritual, orando sin cesar. Aunque esté trabajando, piensa en su Dios. Le alaba con cánticos y salmos mientras realiza cualquier labor. En ello se cumple el mandamiento divino que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. La Biblia habla de dos mentes. La carnal, que no se sujeta a Dios ni tampoco puede, y la espiritual, que todo lo discierne en el espíritu. Pensemos un momento en el espíritu y lo que significa vivir en el espíritu. Qué linda es la vida según el espíritu. Al hombre que es carnal le es incómodo vivir en la presencia de un hombre o una mujer que vive en el espíritu, porque el espiritual se mantiene hablando de Dios y no hay otra conversación más atrayente para él. Y no lo hace como quien habla al aire, ni tampoco hace alardes de su conocimiento espiritual, sino con palabras y aplicaciones que le enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es su hablar de día y de noche. La Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese buen hombre es el hombre espiritual, que habla y vive para Dios, porque tiene su naturaleza y es un espíritu con el Señor. En cambio, el hombre malo, natural, sólo saca cosas malas porque es lo único que tiene. Este sólo habla de placeres, porque es un depravado y su naturaleza se goza de la perversidad. Dice la Biblia que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y de esta saturación de vicios habla y piensa. Mas el hombre espiritual tiene sus pensamientos en Dios, porque medita en él constantemente. El hecho de que no estés pensando en las cosas de Dios todo el día, ni hables de él con la misma asiduidad, no quiere decir que no tengas el hombre interior en tu vida. Lo que pasa en realidad es que en nuestro diario vivir hay muchas cosas que nos afanan y nos obstruyen en nuestra vida espiritual. Estas cosas detienen el desarrollo de nuestro hombre interior, pero tienes que saber que está allí. Sólo déjalo salir para que él se vea en tu vida. Una vez que esa naturaleza sea alimentada y fundamentada en el Señor, toma el dominio sobre la carne. Cuando esta simiente santa ejerce control, prevalece sobre el hombre carnal. Entonces servirle a Dios te fluirá fácilmente, como algo automático. Notarás que necesitarás pedirle dirección a Dios hasta en los detalles más mínimos de tu vida, y de su dirección, aprobación y ayuda dependerá tu existencia todo el tiempo. Amado, si aún en tu vida no se ha dado esta constante comunión espiritual con Dios, te exhorto a que empieces a pedirle a Dios que aplaste tu naturaleza humana de tal manera que no aparezca más. Que puedas decir como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque en Cristo está nuestra esperanza de gloria y en su vida manifestada en nosotros nuestra victoria. Cuando la naturaleza de tu hombre espiritual está en dominio y ha crecido de tal manera que tus pensamientos, tu ser, todo lo que eres en la carne, están bajo el control del espíritu, absolutamente todo en ti estará en orden y sometido al deseo de Dios. Jehová no mora en la carne, él mora en nuestro espíritu, aunque lo sentimos en el cuerpo, pero llega a nuestros pensamientos y lo llena todo. Por eso, cuando la naturaleza espiritual está en el dominio, el cuerpo y la mente están en bendición, porque las inclinaciones pecaminosas del temperamento están sometidas. Cada hijo de Dios debe procurar que esa naturaleza esté en autoridad para pensar en el Señor todo el tiempo. Quizás si antes tenía sueños feos, pesadillas, ahora vas a soñar con el Señor, cosas agradables. Mi esposa me dijo una vez que la desperté dando vueltas en la cama y diciendo, Cristo vive, Cristo vive. Y me alegró cuando al otro día me lo dijo, porque uno generalmente no se acuerda de todos los sueños. Pero qué lindo que aún durmiendo puedo decir, Cristo vive. Pues si yo paso el día entero ministrándole a Dios y hablando de Dios y con Dios en mis pensamientos, cuando duerma también pasará lo mismo. Por eso el salmista podía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si con ese pensamiento vas a la cama, tu mente seguirá generando pensamientos en Dios, en el espíritu. El escritor inspirado dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay quienes ni siquiera pueden dormir tranquilos, ya que sus pensamientos carnales les quitan el sueño y los tensan. Entonces oran desesperadamente hasta recobrar el sueño. Pues el pensamiento de la carne te lleva a la muerte, pero el pensamiento del espíritu te lleva a la vida y a la paz. Y a paz hemos sido llamados, porque el espíritu de Dios es un espíritu de paz y el fruto del espíritu es paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Él nos deparará paz. Muchos creyentes atan su vida espiritual a mandamientos de hombres que no tienen ninguna efectividad en el espíritu, sino que los apartan de la verdad. Estos dicen que son espirituales, pero andan en las obras de la carne, perdiendo la paz y el gozo de la vida según el espíritu. Por eso la Biblia dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Tito capítulo 1 versículo 15. Cuando uno se ocupa del espíritu al final cosecha paz. Entonces nos apartamos de los afanes de esta vida y los problemas los dejamos a un lado para ocuparnos de los asuntos de Dios y recibimos paz. Eso no hay que sentirlo para experimentarlo. La misma gente testifica de ello diciendo, tú si estás cambiada. De ti emana una paz y una tranquilidad que ya quisiera yo. Lo que pasa es que le hemos creído a Jesús cuando dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, si Dios está en medio nuestro y prometió darnos bendición, ¿por qué preocuparnos? Todo está bajo control. Cada vez que pagues un precio por hacer la voluntad de Dios, ya sea que te sacrifiques o sometas la carne para que domine el espíritu, el Señor te bendice y te da paz. No hay nada que se haga en el espíritu que no produzca vida y paz. Por eso vemos que las personas que se dedican más al espíritu tienen más bendiciones y gozan de más libertad en el espíritu. El espíritu crece y es alimentado en la comunión con Dios, en la adoración y con toda actividad espiritual que ponga en el centro al Hacedor. Yo pienso, y lo digo como testimonio, que no hay nada mejor que haya pasado en mi vida que servirle a Dios. Hace 30 años que sirvo al Señor y estoy muy contento de hacerlo. Es más, no cambiaría estos años con Dios por nada del mundo. Esa es mi herencia. Desde los 16 años que me llamó, siendo yo un mocito, me puso a predicar hasta en las calles y las almas se bautizaban. El Señor no permitió que me pervirtiera en ese mundo. No hay nada como servirle a Dios. Y ahora que soy pastor, que las demandas espirituales son mayores para pastorear una grey, me apropio de las palabras del maestro. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no cambio la honra de ser ministro del Señor por ser presidente de los Estados Unidos ni rey de alguna nación de la tierra. Jamás. ¿Por qué? Porque no hay mayor honra en este mundo que servirle al Dios del universo. El ocuparse del espíritu es vida y paz. No hay lamentos cuando se hace algo para Dios. Aunque al principio, cuando se están rompiendo todas las leyes naturales, las cosas parecen difíciles y la carne no quiere, al final viene el gozo y la paz que sólo Dios sabe dar en el espíritu. Sientes una satisfacción y una alegría indescriptibles y perdurables. No hay remordimientos cuando se hace algo para Dios. Pues, ¿cuándo has sentido culpabilidad por asistir a un culto para adorar a Dios? Ahora dime, ¿qué sientes tú cuando vas a algún lugar de esos que sabes no le agradan a Dios? ¿No estás allí como fuera del lugar? Gozas y te ríes, pero en tus adentros no te sientes oprimido y entristecido por haber ofendido a Dios. Eso es porque la carne produce ese sufrimiento, ese sinsabor. Dice la palabra porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Pero los que van a lugares guiados por el Espíritu a sembrar la simiente santa del Evangelio de Dios regresan con gozo y cantando con alegría. Lo grande de vivir la vida en el Espíritu es que mientras más tomas de Dios, más quieres y no deseas salir de esa intimidad espiritual con el Señor. Hay algunos que quieren desesperadamente más de Dios cada día. Quieren tanto que, como pastor, les tengo que decir como Jesús dijo a los apóstoles, venid, descansad un poco. Otros dicen, si hubiera sabido que la vida cristiana era tan excelente, tan delitosa, la hubiese vivido desde hace tiempo. La Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay tropiezos en Dios. Es cierto que hay que pagar un alto precio por vivir la vida de Dios en este mundo, pero al final nada se puede comparar con el gozo, la satisfacción, el crecimiento, la elevación y la recompensa de Dios. Ama como David las cosas de tu Señor. Dile algo como lo que me inspiró en este poema. Señor, tú eres mi paz. Solamente en ti encuentro solaz. Tú eres mi paz. Solamente tú a mi alma reposo das. Tú eres mi paz. Elevada es mi alma a la sublimidad porque tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Cuando andamos en el Espíritu sentimos algo dentro de nuestro ser que no podemos explicar. Es como si todo lo que es la atmósfera de la presencia de Dios entrar a nosotros. Qué lindo es ocuparse del Espíritu. El hombre interior busca a Dios anhelosamente porque sabe, como el salmista, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Los que viven en la carne, en cambio, no tienen esas vivencias con Dios porque, dice la palabra, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. El hombre carnal no puede sujetarse a Dios. Por eso es que los religiosos viven frustrados porque están tratando de educar la carne. Se esfuerzan tremendamente para que la carne de ellos sea más paciente, más amorosa, para que no amen los deleites más que a Dios, pero siempre caen en lo mismo y viven muy lejos de él. Pero dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sabemos que los nacidos de Dios no practican el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca ni le seduce a hacer cosas que no le agradan a Dios. Mas lo va básico de este mensaje es vivirlo, conociendo a Dios de tal manera que estemos sujetos a él, dependiendo de su gracia en cada acción de nuestro diario vivir. Este capítulo tiene el propósito de exponerte claramente lo que es el andar de un hombre de Dios, para que el propósito santo en tu vida cristiana sea plenamente alcanzado.